Si me quisieras, que libro pueda Había una chica muy linda cortando flores de su jardín Y yo al verla tan solita enamorado le dije así Castígame con una mirada, lucero de la mañana Castígame con una mirada, lucero de la mañana Jardinera de ojos negros, serás tú mi prenda amada Jardinera de ojos negros, serás tú mi prenda amada Te dije no tengo madre, no tengo amores, podría irse a mí Si te vinieras conmigo jardinerita me hacía feliz Castígame con una mirada, lucero de la mañana Castígame con una mirada, lucero de la mañana Jardinera de ojos negros, serás tú mi prenda amada Jardinera de ojos negros, serás tú mi prenda amada Mi linda jardinerita, por Dios que tienes que ser Porque me tienes que ser para mí Porque me tienes tan loco y si me desprecias voy a morir Castígame con una mirada, lucero de la mañana Castígame con una mirada, lucero de la mañana Jardinera de ojos negros, serás tú mi prenda amada Jardinera de ojos negros, serás tú mi prenda amada Jardinera de ojos negros, serás tú mi prenda amada